Sobre costos en el servicio del gas domiciliario es la denuncia que se viene realizando en el municipio de Puente Nacional y esto después de que se verificaran los precios con el mismo servicio en varios municipios de la provincia de Vélez, donde se evidencia hasta un 200% de los costos que se viene evidenciando en otros lugares. Pero para ampliarnos un poco más sobre esta situación, dialogamos con Gisela Pardo Martínez, concejal del municipio de Puente Nacional y quien elevó esta queja ante los entes de control. Realmente es muy costoso. Y los mismos comparamos con Guabatá, Jesús María, Floreal y la tarifa en Puente Nacional es casi el doble de lo que se cobra allá. Bueno, ¿qué respuesta leyeron a ustedes los ingenieros de la empresa de gas que presta el servicio en el municipio de Puente Nacional sobre esta comparación tan drástica que se presenta en el tema de los precios? Nosotros en el mes de febrero citamos al gerente de la empresa de gas y él lo que decía era que estas eran las tarifas aprobadas por la CREC, que él no podía hacer nada. Pues si la gente no estaba de acuerdo, pues que se retiraran del servicio porque él ya no estaba de acuerdo. Él no podía hacer nada porque eran las tarifas que aprobó la CREC y que así quedaban y que él las podía hacer absolutamente nada. Eso es lo que nosotros estamos solicitando, era la CREC que la revise y pues es un derecho de igualdad. Teniendo en cuenta también que Puente Nacional tenemos la segunda planta o tenemos una planta más grande, una planta compresora de gas de TGI. Por gran parte del municipio pasa los tubos de gas y no es posible que nos cobre tan costoso el servicio de gas y sobre todo en el campo, porque es donde la gente pues está más vulnerable, ¿no? Nosotros instalamos una queja ante la CREC, que es la comisión que regula los precios de gas, y instalamos una queja ante los representantes de servicios públicos para que ella intervenga y pues abogue por los derechos aquí de los mexicanos, de los campesinos que son realmente los afectados. Ya mucha gente no está utilizando el gas y muchas personas están optando por volver a la estufa del EMEI y están dejando a un lado a la estufa de gas por los altos costos. Se espera una próxima respuesta por parte de las entidades para poder garantizar este servicio a toda la comunidad, Puente Nacional. Pues estamos esperando que la CREC y la superintendencia nos respondan y pues tenemos que ir hasta las instancias judiciales que sean necesarias para que sean escuchados los derechos de todos los mexicanos que realmente están viendo afectados con este tarifo tan costoso de gas. Entonces vamos a esperar que nos respondan. La idea ayer era darle a conocer a la comunidad internacional lo que está pasando, el cobro excesivo, pues, de que me parece, de la tarifa de gas. Y una vez, pues, nos ven respuesta, pues ya miramos por el segundo paso a seguir. En octubre, pues, en agosto, tiramos en sesiones de agosto y tal, nuevamente a GENES de gas, a ver qué solución tal vez nos dan ya en la corporación, qué solución nos da este señor, ojalá que fuera directamente el gerente de Tomé.